Karim León Palpitándome y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo O saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Y dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable No tan buen mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Y dice Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tu cara A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Que entre cada célula Vives tú Karim León Voy a hacer Cuenta que no existís Oh, de mí Su vida que hoy en día Me viste Ya lo ves Cuando se equivocaba Y es mejor Otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el de todos Pero te haré algún modo Para vivir sin la tía Te juro que nadie más Te amará como yo Más Más Por ti mi pecho arde Porque me duele Decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Quiere Por ti Mi viaje Es en boleto En la distancia siempre tú serás Eterno amor secreto Te he jurado que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Y quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre será Eterno amor secreto ¡Felicidades! ¡Felicidades! Trompón Cuántas ganas tengo de robarte un beso y me desanimo Aunque te deseo y es que tú te sientes caída del cielo Dices que ni sueñes con tocar tu pelo Mientras cuando dices que me tiro al suelo Cuando tú lo pides donando los dedos Sé que no estás hecha de madera o lleno Y tarde o temprano me dirás te quiero Y es que tú te sientes tocada por Dios Dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor Que estás como quieres de pieza a cabeza y no se envidió La naturaleza con tanta belleza que él te reunió A mí no me importa si velas o no Porque estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor Pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración Y estás que te pelas porque te de un beso no digas que no Mientes cuando dices que me tiro al suelo Cuando tú lo pides donando los dedos Sé que no estás hecha de madera o hielo Y tarde o temprano me dirás te quiero Y es que tú te sientes tocada por Dios Dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor Que estás como quieres de pieza a cabeza y no se envidió La naturaleza con tanta belleza que él te reunió A mí no me importa si velas o no Porque estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor Pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración Y estás que te pelas porque te de un beso no digas que no Por su amor He hecho cosas que jamás harías por mí Es las mismas que de tonto hice por ti Ya no fumas y no bebes en reunión porque él te lo pidió Pero si alguien puede hacer lo mismo con mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú te fuiste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pateando las paredes con tanto recuerdo Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito imbécil me robó tu sueño Por tu amor Renuncié a mi vida por vivir mi vida Malgasté mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo De contárselos a él Te odiaré Si no vuelves no hay remedio Te odiaré Y aunque parezca absurdo el tiempo te amaré Pues está claro no puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve El alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos valijas llenas de silencio Y orándole un imbécil porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Y te ha muerido el corazón Y me sangra la luz Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografía Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Maceta Tendré que... Y si tu amor no vuelve Tendré que... Tendré que... Amorcito mío, mío tan delano, mío tan en secreto, mío tan especial Amorcito mío, si no te presunto, ni te grito al viento, es por no hacerte más Te puedo gritar, te amo callado, por verte a mi lado Yo puedo esperar, un día, unos meses, un año, un siglo Y al fin yo he de amarte, una eternidad Música Amorcito mío, mío tan delano, mío tan escondido, mío tan especial Amorcito mío, amarte no es malo, tampoco es pecado, es excepcional Te puedo gritar, te amo callado, por verte a mi lado Yo puedo esperar, un día, unos meses, un año, un siglo Y al fin yo he de amarte, una eternidad Amorcito mío, amarte no es malo, por verte a mi lado Compa Martín, saluda, Compa Mandil, saluda a esa vida, vámonos Complacemos por ahí Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Con menos dirle que te amo, pero es que no está en mi mano Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si me ha preguntado, yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te haga Ni me hagas más daño Ya no Tú ya sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y te regresaba No me dijiste No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé Te brindé La mejor de la suerte Y yo me propuse No hablarte Y no verte Y hoy que ha vuelto Ya ves Solo hay nada Ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Cari León Cari León No me han medido Ya me habían dicho Que tú no me convenías Si hoy el mito De que ni tres pesos Valías Y de tonto Te sé Hoy veme aquí Nuevándome de un solo Trago esta vergüenza Con la poquita dignidad Que ahora me queda Resultaste una cualquiera Tú eres la típica Protagonista De un amor Interesado Que no le importa Si su vato La ha engañado Si trae un Tarro del año Lo demás sale Sobrando Te ves ridícula Con ese porte De la princesita Fuerza Túmbate el rollo Fuerza Cuando acá Tan fresa Sigue siendo Aquella changa Que en cualquier trunco Se enreda Ay, quiero verte Cuando te cambian Por otra que esté más buena Tu eres la típica Protagonista De un amor Interesado Que no le importa Si su vato La ha engañado Si trae un Tarro del año Lo demás Sale Sobrando Te ves ridícula Con ese porte De la princesita Fuerza Túmbate el rollo Fuerza Cuando acá Tan fresa Sigue siendo Aquella changa Que en cualquier trunco Se enreda Ay, quiero verte Cuando te cambian Por otra que esté más buena Tú eres solo una niña Tu que estás Que me tiene vuelta Loca mi cabeza Solo quieres que te hablen De amor Yo Yo solo quiero Tenerte de amigo Niña, comprende Lo que yo te di Que no quiero dañar Tu camino No sé Cuando te miro Siempre me enloquece Con tu mirada Siempre me estremece Pero no quiero Pero no quiero Ya hablarte De amor Solo espero Es el tiempo Tu futuro Está en mis manos Porque eres Solo una niña Solo quince años De quince años De quince años Cuando te miro Siempre me enloquece Tu mirada Tu mirada Siempre me estremece Pero no quiero Ya hablarte De amor Solo espero Hace el tiempo Tu futuro Está en mis manos Porque eres Solo una niña De quince años De quince años De quince años De quince años Ahora que te vas No sé qué hacer Dejas a mi vida Mi alma Y mi ser Ahora que te vas Y en todo Es que yo te amo Con todo el corazón Yo no sé Si te podría olvidar Ni tampoco sé Si lo podré soportar No te vayas Por favor Te lo pido Te lo pido Con el corazón Arrepiéntete 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 Que sin ti la vida No va a ser igual Arrepiéntete 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 Todos mis errores Por ti voy a cambiar Chiquitita Chiquitita ¡Cuidado! Yo no sé Que si te podré olvidar Ni tampoco sé Ni tampoco sé Ni tampoco sé Si lo podré soportar No te vayas Por favor Arrepiéntete Te lo digo Arrepiéntete Yo sin ti la vida No me sabe igual Arrepiéntete 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 Y a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 las tus penas y haz que salga la tristeza que hay en ti, bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera y sonríe nuevamente para mí, muchachita. Dígame el motivo que te hace escapar, te entiendes mucho chiquito. Y sientes un alivio en el corazón, ya no estás sola, muchachita, de ojos tristes. Háblame de tu pasado, lléname de tu perfume, quédate esta noche amiga junto a mí. Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado ya de oír. Muchachita. Desahógate en mi brazo, calma en mi todas tus penas, y haz que salga la tristeza que hay en ti. Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado ya de oír. Muchachita. Muchachita. Me gusta. Muchachita. Me gustas por coqueta y altanero Me gusta tu mirada insinuante Me gusta todo lo que llevas puesto Por tu bella forma de menearte Me gusta como se te mueve el pelo Cuando vas caminando por el aire Mi toro más se queda en el viento Dándome valor para acompañarte Me gusta por coqueta y altanero Me gustan por coqueta Cuando brillan los ojos Haces que pierda la cabeza Te gusta que te mire todita la gente Te diga que eres linda y se te sube a la mente Que tienes cara de aquel y figura divina Y que de todo el barrio tu eres la más bonita Me gustan por coqueta y altanero Me gustan por coqueta Cuando brillan los ojos Haces que pierda la cabeza Me gustan por coqueta y altanero 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 Te gusta que te mire todita la gente Te diga que eres linda y se te subía la mente Que tienes cara de afil y figura divina Que de todo el barrio tú eres la más bonita Y me gusta por coqueta y altanera Me gusta por coqueta Cuando guiñas los ojos Haces que pierda la cabeza Cuando guiñas los ojos Haces que pierda la cabeza Pero cuando guiñas los ojos Haces que pierda la cabeza El chaparrita de mi vida Decídete a darme el ser No sé que a ti te parezca Pero no me voy sin ti Pa' ti en el Wixaxe Ya me he nacido en el llano Cada vez que vengo a verte Aumenta más mi pasión Es porque te llevo dentro Dentro de mi corazón Pa' ti en el Wixaxe Haces que pierda la cabeza Y me he nacido en el llano Mejor andar en Guarachí Que con choclo americano No tiene el Wixaxe Y me he nacido en el llano Y que culpa tiene el hombre mamacita Vamos allá Yo me contaste el confesor Que yo te quería y a su fe Pero me ganó tu amor La Virgen de Guadalupe Pa' ti en el huizache De a un nacido en el llano Y mejor andar en Guarachí Que con choclo americano Pa' ti en el huizache De a un nacido en el llano Que culpa tiene mi amor De haberte querido tanto Por venir a ver tu cara Tuve que rodear veredad Si no puedes hoy mañana Guay me avisa cuando puedes Y dame a con esos modos Hasta dudas que me quieras Entre el mar y las estrellas Se pasean las blancas nubes Si te casas tú conmigo Hasta de princesa sube Y si no te meto un tiro No más pa' que no lo dudes No más pa' que no lo dudes Y palabras de hombre que jamás Me rajo que me de Pa' arriba que me de Pa' abajo y de puro gusto Voy a echarme un trago Yo jamás me asusto De las cosas que hago Y si algún día me matara Aunque sea con metralladora Aunque me hagan mil dedicos Siempre soy el que te adora Quiero morir en tus brazos Aunque sea mancornadora Y palabras de hombre que jamás Me rajo que me den Pa' arriba que me den Pa' abajo y de puro gusto Voy a echarme un trago Yo jamás me asusto De las cosas que hago Ojo a ese expresión Carita sonrera Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me te dice Que a ti me inspirara Una canción linda Que llegara a ti Por eso me tienes De ti enamorado Yo componía alegre Pero ahora romántico ¿Y quién no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sonrían Y que se acompañan De caricia Y que no se inspira Con tus manos Que añoro tenerte En mi brazo A quien le gusta Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita La noche fue corta No pudo ser largo Pero eso no importa Que veré Que veré mal Ojalá el camino Que tomes bonito Que te lleve conmigo Pa' toda la vida Cuando yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me enamorado Me tienes loquito Este día Mis ojos vieron Tu mirada Supieras la dicha Que sonría Con solo mirarte Ya tenía Sabes que mis manos Son tu talla Poco me cuento Pa' quién iba Y espero Me llevar Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Esperanzas que de morro Yo me diera un gusto O de perdida Invitarle un trago A los amigos Si con trabajo había Para no morirse de hambre Y para un bocado Tenía que buscarle Dándome una pelada Para alivianarme Pero extraño Aquellos tiempos De pocas envidias De buenos amigos Y de sonrisas sinceras Hoy la gente Mira un peso Y te extiende la mano Que tanto hacía falta Cuando era chamaco Ni pa' un vaso de agua Menos para un taco Yo no entiendo De este mundo Y su costumbre Ni por qué La gente Nunca está conforme Los que no tienen Ni un peso Quieren veinte El que tiene Bastantito Quiere el doble Yo valoro Cosas mucho menos frías Como un tierno abrazo De mi linda madre Teniendo ese gesto Uno nunca es pobre Mi compa Edwin Pérez Mi compa Chino Un saludazo De arriba del barrio La matanza De la diez Vale más tener amigos Que dinero Por todo sabido Y siempre comprobado El que duele amigo Nunca anda atrasado Y es que amigos Y es que amigos Potos Y dinero Hay tanto El que es buen amigo No ocupa Los santos Así como las modas Son pasajeras El dinero También Como bien Rebuela Ya conocí bien Los dos lados De la moneda Y ando Ve perreando Y no me da vergüenza Gracias a eso Soy el hombre Que he sido hasta ahora Siempre obedeciendo Que dicta la bomba Y es que Ser humilde No pasa De moda A lo más viejo ¡Eh! Cuando te canse De buscar Otros amores Recordarás Que despreseaste Mi pasión Ven a buscarme Que te espero Sin rencores Y entristecido Y desolado Corazón Yo no me canso De decirte Que te quiero Que tu cariño Es la razón De mi existir Porque te empeñas En matar Mi amor sincero Porque no vienes A calmar Y a mí sufrir Amor 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 Que nace Del alma Jamás Se puede Olvidar Por ti Perdí Yo la calma Y no me Quieres Amar Y yo no me Canso De decirte Que te quiero Que tu cariño Es la razón De mi existir Porque te empeñas En matar Mi amor sincero Porque no vienes A calmar Y a mí sufrir Y eso Mi amor Que nace Del alma Jamás Se puede Olvidar Por ti Perdí Yo la calma Y no me Quieres Amar Y yo no me Canso De decirte Que te quiero Que tu cariño Es la razón De mi existir Porque te empeñas En matar Mi amor sincero Porque no vienes A calmar Y a mí sufrir Amor Ahora que hablan De gente Miedosa De mi chamán Le diré una cosa Tiene miedo De ir al cine No No hay hacer Que yo me arribe Eh 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 Ya dura Pena Pasear El coche Para volver Para volver A las siete De la noche Tiene miedo De ir al cine No Vaya a ser Que yo me arribe Eh 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 Por una vez Que le tomé la mano Se fue corriendo Se fue corriendo Y vino con su hermano Tiene miedo De ir al cine No Vaya a ser Que yo me arribe Eh 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 Ya dura Pena Va a pasear En coche Para volver A las siete De la noche Tiene miedo De ir al cine No Vaya a ser Que yo me arribe Eh 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 Yo no quería Amar a nadie Porque me hicieron Mucho sufrir Mas sin embargo Al conocerte No me pude Resiste Mamacita Porque te querré Yo tanto Vida mía Tanto, tanto Te miro Te miro Y no Me canso De abrazarte No me canso Eres Pero es todo Para mí Tú eres Mi alegría Y al correr De cada día Yo te quiero Más y más Y cuando te beso Y cuando te beso Brotan Brotan mis labios Te quiero Te quiero Amor No son palabras Que yo te digo Es que te quiere Mi corazón Porque te querré Porque te querré Yo tanto Vida mía Tanto, tanto Te abrazo Te abrazo Y no Me canso De abrazarte No me canso Eres todo Para mí Tú eres Mi alegría Y al correr De cada día Yo te quiero Más y más Quiero Que me digas Tú si me quieres Mi amor Odio La mentira Ya lo sabe Corazón Quiero Que esta noche Lo decida Por favor Deja Que mi brazo Se enlazo De esta unión Quiero Volar contigo Cuentos Al cielo azul Si alguien Va a estar Conmigo Quiero Quiero Que seas Tú Quiero Volar Contigo Contos Al cielo azul Si alguien Va a estar Conmigo Quiero Que seas Tú Cuentos Deja Que a mis pasos Sea la guía De los dos Piensa Que mis besos Son la luz De nuestro amor Todo Es un sueño Voy a hacerlo Realidad Solo Que me digas Que desde hoy Me vas a amar Quiero Volar contigo Cuentos Al cielo azul Si alguien Va a estar Conmigo Quiero Quiero Que seas Tú Quiero Volar Contigo Juntos Al cielo azul Si alguien Va a estar Conmigo Quiero Que seas Tú Eso Ahí no más acá Karim León Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.